Y entonces ya está todo listo para el show, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Esa es una nueva! ¡Vamos! Se llama el hallaba eso. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuál es su aparato eléctrico preferido? En tu caso... No, 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 no. Por esto de que en Cuba ahora hay licuadora, computadora, batidora, no sé. ¿Cuál es el aparato favorito? Bueno, a mí me gusta ese aparato que cuando lo toco me da dinero. Ah, tú te refieres al cajero automático, ¿no? No, ponle a mi novio. ¿Ah, sí? No entremos en detalles del aparato. ¿Y tú, Carolina? Yo tengo un novio que se parece mucho al microondas. ¿Y por qué tu novio se parece a un microondas? Porque calienta muy bien, pero no cocina. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Y tú, Yane? Ay, por mi mulato en cueste técnico de co, co, co. ¿De qué? ¿Tú estás gaga ahora? Con, 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 computación. ¡Ah! ¿Y cuál es la especialidad? Es un aparato muy bueno. Sí, me imagino. ¿Cuál es la especialidad del mulato en computación? Colocar el disco duro. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Y ahora los dejo con el hombre que tiene el cuerpo de refrigeradora. Venga, que aquí se encuentra el único, el incomparable Lancelot. ¡Morrecita! ¿Cómo estás, gente? ¿Cómo estás, boy? ¡Qué maravilla, Lancelot! Hola, gracias por el elogio. ¿Qué pasa, papá? Hoy viniste con el gorrito colombiano. Sí, claro que sí. Y, por favor, ¿tú sabes por qué las mujeres se casan de blanco? Lancelot, ¿por qué las mujeres se casan de blanco? ¿Me quieres explicar? Mira, porque así hacen juego con la lavadora y la secadora. ¡Mira, Lancelot! ¡Vamos, chéo! ¡Masivo, qué es lo que pasa! ¡Eh! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta! ¡Ya, ya, 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 ya! Y como todas las noches, les tenemos a la mejor orquesta de la televisión. Aquí están las bandas alocas. ¡Eso! ¡Son un espectáculo estos señores! ¡Suscríbete al canal!